¿Qué son los síntomas de un lipoma medular? Los síntomas de un lipoma medular son muy variables. Realmente pueden oscilar desde una ausencia total de síntomas, por lo menos en determinado periodo de la vida, hasta la aparición de síntomas más o menos complejos que pueden producirse en cualquier momento de la evolución. Hay pacientes que ya se encuentran sintomáticos en el momento del nacimiento, con deformidades ortopédicas o debilidades en los músculos de las piernas, mientras que otros pacientes no van a desarrollar síntomas hasta muy adelante en la evolución de su vida. Realmente cualquier síntoma que afecte a la médula espinal y sus cubiertas es posible cuando estamos ante un lipoma. Por ejemplo, en la edad adulta o en la adolescencia, el síntoma más típico es el dolor lumbar. Es un dolor con características mecánicas y que típicamente se produce cuando el paciente está sentado o haciendo alguna acción de flexión o extensión del tronco. Cuando los síntomas se presentan más temprano en la edad pediátrica, pueden oscilar desde una debilidad en los miembros inferiores, con una paresia más o menos marcada de las extremidades, generalmente de los pies, deformidades ortopédicas, es decir, deformidades en la forma de los pies que no dejan de ser una muestra de esa debilidad muscular que puede producirse por el anclaje medular o incluso alteraciones en el control de los esfínteres. Típicamente, los lipomas más sintomáticos, es decir, los lipomas caudales o los transicionales, pueden producir debilidad en las extremidades inferiores, debilidad que puede y suele ser progresiva, pueden producir alteraciones en el control de los esfínteres, es decir, una vejiga neurógena, la capacidad para controlar la orina, o pueden producir alteraciones en forma, por ejemplo, de estreñimiento. Finalmente, cuando el lipoma lleva mucho tiempo sintomático, puede dar lugar a deformidades en la columna como escoliosis.